Nosotros estamos abocados a poder retomar el plan de contingencia, retocar algunos asuntos que haya que rever y adaptarlo a la situación que va sucediendo. Y bueno, en ese sentido es lo que tenemos por delante de poder presentarlo en el Comité Departamental de Emergencia y a la vez seguir trabajando en fase 0, una posible fase 1, fase 2. Y bueno, ya tuvimos la experiencia del simulacro que nos permitió ver qué capacidades tenía Paysandú en lo que tiene que ver con la respuesta. Realmente se va a estar trabajando en una campaña informativa y fundamentalmente allí en la zona de ingresos justamente de turistas por el puente internacional. Sí, el próximo viernes en lo que tiene que ver con el recambio de turistas vamos a hacer una intervención y bueno, la idea es poder informar a todos los turistas que ingresan al país en la cabecera del puente con el apoyo también del Comité de Emergencia, de las instituciones que integran también el centro de fronteras y con prefectura, con aduana, con todos los organismos que estamos involucrados y bueno, poder sensibilizar a los turistas de consultar previamente cuando se desencadene una enfermedad con cuadros de cefaleas, dolores intensos retroculares, dolores musculares, fiebre. En realidad con esos cuadros consultar en un servicio asistencial para poder detectar precozmente el brote.